¿Sabías que las mujeres debemos de tener tres perfumes para tres ocasiones diferentes? Primero necesitamos un perfume que podamos usar todos los días. Escoge uno que te guste mucho su olor y que no te vayas a desesperar. También te recomiendo que no sea muy caro para que no te duela el codo porque se te va a acabar muy rápido. Yo uso este de aquí que es el Black Opium de Yves Saint Laurent y me encanta. Huele súper rico, huele dulce pero no tanto. Ay no, me encanta. Segundo, necesitamos un perfume para una ocasión especial si vas a una comida de cumpleaños o algo así y quieres que tu olor llame la atención. Yo uso este de aquí que es el Good Girl de Carolina Herrera y es un olor que me encanta. Siempre que lo uso me lo chulean. Tercero, necesitamos un perfume de noche para un evento importante ya sea una boda, no sé. Algún evento que tengas importante y que quieras llamar la atención con tu olor. Yo uso este bebecito de aquí que es el Chanel No. 5. Lo tengo en su cajita súper bien cuidado porque este sí es un perfume un poco caro. Pero vale la pena y es un olor que sí o sí vas a llamar la atención.